Creo que como consumidores, y creo que parte de las personas que comunicamos acerca de la tecnología, estamos muy acostumbrados a grandes saltos. Por ejemplo, un chip que de un año para el otro es el doble de rápido, o tres veces más rápido. O un teléfono que entre una generación y otra tiene una cámara que es dos veces más luminosa, dos veces más rápida. Hemos vivido una era muy interesante de grandes avances tecnológicos en poco tiempo. Y luego está el iPhone 16, que es probablemente uno de los productos más difíciles de reseñar desde que llevo cubriendo a Apple, y yo empecé a cubrir a Apple en 1999. Dejemos una cosa muy clara. El iPhone 16 es el mejor iPhone que ha sacado Apple. Sin duda alguna. Es el iPhone más rápido, es el iPhone que tiene la mejor cámara, es el iPhone que tiene la mejor pantalla de todos los iPhones que han salido hasta la fecha. Tiene la mejor construcción, es el más eficiente, es el que la batería le dura más. Es el mejor iPhone que Apple ha sacado hasta la fecha. De verdad, es el mejor iPhone. Y eso creo que es súper importante decirlo. Cada año Apple mejora el iPhone. Pero, es verdad que prácticamente no hay cambios en relación al iPhone 15. Y cuando piensas en eso, hay dos vías. Hay dos puntos de vista que son radicalmente opuestos. Uno es, Apple ya no innova. Y esto es algo que hemos escuchado bastante en últimas semanas. Ahora, es verdad que es algo que yo llevo escuchando sobre Apple en los últimos 15 o 20 años. Y mientras hay un sector muy grande de personas que te dice que Apple ya no innova, la realidad es que cada año que Apple hace algo nuevo, al año siguiente todo el mundo está copiando. La otra forma de verlo es que Apple está refinando aún más productos que ya están ultra refinados. En particular el iPhone, que son ya 17 generaciones de mejoras tras mejoras tras mejoras. Es un producto ultra refinado. Y esa es la forma en la cual yo elijo verlo. Desde una postura muy entusiasta de la tecnología. No necesariamente desde una postura de fanboy, pero sí desde una postura entusiasta. Me gusta mucho cómo la tecnología nos permite hacer un montón de cosas buenas. Y tras 17 años, tras 17 generaciones del iPhone, también hay un límite en lo que se puede hacer. Al principio los saltos de innovación son muy grandes y poco a poco esos saltos se van haciendo más pequeños a medida que dejamos de hacer cambios muy grandes y pasamos a una era de la refinación. De refinar y de mejorar cada vez detalles más pequeños. Porque no queremos terminar con el coche de Homer. No queremos terminar con un aparato que es inmenso, que hace 8000 cosas, pero no hace ninguna bien y además es feo. Queremos un producto que sea cada vez mejor, aunque eso implique enfocarnos únicamente en los detalles. Y es un poco lo que está pasando con el iPhone 16. Y yo honestamente creo que el iPhone 16 es un refinamiento al mínimo detalle de todo lo que hemos visto en últimos años. No es un dispositivo perfecto. Hay muchas cosas que necesitan mejorar, sin duda alguna. Hay muchas cosas que no terminan de funcionar bien. Pero sí creo que como producto es un producto muy redondo que está muy refinado. Y esto es aburrido desde un punto de vista de entusiasta de la tecnología. ¿Estamos hablando de un producto que es un poco más aburrido de lo que hemos visto en el pasado? Sí, pero es necesario también. Y ese refinamiento, esas mejoras en los detalles, están prácticamente todas enfocadas en la cámara. Si lo piensan, el iPhone 15 y el iPhone 16, tanto en sus versiones normales como en las Pro, son prácticamente iguales a generaciones anteriores. La pantalla es mínimamente más grande en la versión Pro. En las versiones normales son los mismos tamaños de pantalla. De hecho son las mismas pantallas. Los diseños son básicamente los mismos. Y el iPhone 16 Pro y Pro Max es un poquito más pesado, pero no mucho más. Ese cambio de pantalla tampoco es significativo ni es un motivo suficiente como para actualizar, para muchas personas. En el iPhone 16 la distribución de la cámara cambia un poquito, pero no mucho más. Prácticamente todo lo demás es lo mismo. Sí, hay otros cambios como el botón de acción o el control de cámara, pero en general es un producto que ha cambiado muy poco. Y la mayoría de las cosas que han mejorado están de hecho en la cámara. Y es normal, al final es una de las cosas que más usamos en un smartphone, nuestras cámaras. Así que vamos a ello. Y tenemos que empezar con el control de cámara o camera control, como lo quieran llamar. Apple no quiere referirse a este botón como un botón. Es una cosa un poco extraña. Es parte de la comunicación de Apple porque consideran que el camera control o el control de cámara es mucho más que un botón. Y lo es. Es un botón que es mecánico y háptico al mismo tiempo. Es decir, cuando presionas hasta el fondo, sí que es mecánico. De hecho, si apagas el teléfono, el botón hace clic. Es mecánico. Pero también tiene un paso háptico en el cual puedes enfocar o también puedes acceder a un menú contextual que es únicamente accesible desde el propio botón. Y la idea del control de cámara es que, independientemente de lo que estás haciendo con tu iPhone o si está bloqueado, con presionar ese botón se abre la cámara e inmediatamente puedes tomar fotos o vídeo. Y además que, como es háptico y es sensible al tacto, también puedes acceder a todos estos menús como parte de la cámara. Esa es la teoría. La práctica no termina de funcionar. Y llevo días y días y días probando el iPhone 16, un iPhone 16 Pro en particular, y creo entender cuál es mi problema con el control de cámara. Y mi problema es que todos los botones que están en los bordes del iPhone tienen cierto nivel de prominencia. Los botones del volumen, el botón de bloqueo, el botón de acción incluso, pero no el botón de control de cámara. Y esto es porque el control de cámara está al ras del borde del iPhone. Entonces, cuando sacas el teléfono y quieres tomar una foto inmediatamente, sientes todos los botones que están en el borde del teléfono, menos el botón que necesitas presionar para abrir la cámara. Y eso es un poco raro. De hecho, es mucho más probable que puedas abrir la cámara mucho más rápido si asignas la apertura de la cámara al botón de acción, que buscando, sintiendo con el tacto, dónde está el botón de control de cámara. Y eso es un problema, porque la idea del botón de control de cámara es el acceso inmediato a la cámara. Y es una decisión de diseño que no termino de entender Apple. Porque al final, si es un botón mecánico, sí necesitas sentir ese botón para poder acceder inmediatamente, sin tener que mirar el dispositivo. Y además, da una sensación extra de retroalimentación en el dedo. Es algo que nos pasa con las cámaras normales, cuando hacemos el medio paso y el paso completo para tomar una foto. Y es algo que de hecho nos pasa, y lo pueden probar en este momento, agarran su smartphone, abran la cámara y utilizan el botón de volumen para tomar una foto. Al tener cierto nivel de prominencia, es fácil encontrar dónde poner el dedo y tomar la foto inmediatamente. No pasa con el control de cámara, y eso es un problema. El segundo problema del control de cámara tiene que ver con los menús contextuales a los que accedes cuando haces media presión o presionas dos veces levemente para poder cambiar la opción. Es confuso, no termina de funcionar bien. Y para mí esto es un problema, porque parte de lo que hace Apple Apple es la simplificación y la facilidad de todo. Hacer que todo sea muy simple de utilizar y todo sea muy fácil de utilizar, y con el control de cámara eso no termina de pasar. Y teóricamente me encanta la idea del control de cámara. Me encanta la idea que el dispositivo se convierta en una cámara de fotos y vídeo muy potente, porque lo es. Y que tengamos un botón dedicado y asignado exclusivamente a eso. Pero no termina de funcionar del todo bien. Y cuando funciona bien, sigue teniendo cierto nivel de lag y de retraso, desde que presiono el botón hasta que se abre la cámara. La teoría era que este dispositivo es lo suficientemente potente como para yo medio presionar el botón y que la cámara está disponible para tomar una foto en ese momento. No termina de funcionar. No terminamos de llegar a ese punto. Y me sorprende porque es parte de lo que en teoría hace que el camera control, que el control de cámara, sea el control de cámara. No estamos ahí. Tal vez es un tema de optimización de software. Me voy a poner muy técnico. Tal vez la aplicación de cámara debería estar precargada en la memoria RAM todo el tiempo, para que medio que presione el botón y esté abierto y no tenga este lag raro que hay cuando estoy presionando el botón. No lo sé. Siento yo que es un nuevo sistema de interacción entre el iPhone y el usuario, con mucho potencial, que no termina de estar diseñado del todo bien. Es como la versión beta de lo que debería ser el camera control. Siento yo que si no lo hubiesen lanzado este año, sino el próximo, muchos de estos problemas los hubiesen detectado antes de lanzar. Pero también entiendo que haya salido este año porque definitivamente necesitaban que el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro tengan algo nuevo. Luego hay otras críticas alrededor del camera control y es lo que implica, por ejemplo, hacer zoom en ese botón tan pequeño. A veces es más fácil hacer zoom en la pantalla. El que cuando sostienes el teléfono en la mano de manera vertical, el lugar donde está posicionado el botón no es del todo cómodo. Cuando estamos en horizontal es mucho más cómodo, pero en vertical no del todo. Y también lo que sucede cuando tienes el dedo cerca del camera control y la pantalla empieza a fallar. Que sí, que lo han corregido con una actualización de software, pero es algo que estuvo ahí y que si no lo has actualizado entonces seguirás teniendo ese problema. Y además que en la práctica necesitas acostumbrarte a utilizar ese botón en vez de utilizar el otro botón, que es el del volumen, para tomar fotos. Pero, insisto, el botón del volumen lo sientes con el dedo y el del botón del control de cámara no. Así que muy buena idea con una implementación que todavía no está del todo pulida. Pero el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro, la verdad es que en sus cámaras, pues siguen siendo lo mejor que puedes encontrarte en general en el mercado. Es, en términos generales, la mejor cámara en un smartphone. Hay smartphones que hacen ciertas cosas puntuales un poco mejor, pero ninguna hace todo tan bien. Además, si estás grabando vídeo está estabilizado. La calidad es fenomenal. Tienes acceso a RAW en fotografía y tienes acceso a ProRes en vídeo. Y tenemos que hablar un poco de eso, ¿no? La gran novedad que tiene el iPhone 16 Pro y Pro Max es 120 cuadros por segundo en 4K. Y eso también lo puedes acceder con Log. Log es una versión ultra desaturada del vídeo sobre la cual puedes corregir color encima. No es lo mismo, pero es más o menos el equivalente a tomar una foto en RAW. Cuando tomas una foto en RAW, no hay post-procesado o hay mínimo post-procesado de la cámara. Y todo ese post-procesamiento lo haces tú de manera manual. Es lo más cercano a revelar una foto. Muy bien. Log es lo más cercano a colorear manualmente un vídeo. No hay procesado de color por parte de la cámara y tú haces todo eso después en el software de edición. Antes el color del iPhone era el color del iPhone cuando estabas grabando vídeo. Ahora no. Ahora tú puedes elegir cómo quieres que se vea el vídeo en términos de colores. Y no solamente eso, sino que puedes acceder a Log en ProRes y a 120 cuadros por segundo. En términos efectivos para un creador de contenidos, eso es la gloria. Porque te permite hacer tomas en cámara lenta y luego poder colorearlas encima, como si fuese una cámara profesional que tiene un precio de no menos de 4.000 euros. De hecho, ahí está gran parte de la magia del iPhone 16 Pro. El poder combinar la cámara, que es una muy buena cámara, poder grabar a 120 cuadros por segundo y además en 4K y además en Log. Y las tomas, las cosas que puedes hacer una vez que combinas todo eso, es maravilloso. Ahora, si grabas en Log a más de 30 cuadros por segundo, con la aplicación de la cámara del iPhone, tienes que grabar a una memoria externa que conectas vía USB-C. Porque además, si quieres grabar en Log, tienes que hacerlo en ProRes sí o sí. Pero si quieres grabar en Log y no en ProRes hasta 60 cuadros, puedes utilizar la aplicación de Blackmagic Camera, que yo la recomiendo un montón y con la que también he hecho parte de los clips que están viendo ahora mismo. La gran ventaja de Blackmagic Camera es que los archivos resultantes no son en ProRes, sino en H.265 y por lo tanto ocupan menos espacio y lo puedes grabar directamente en la memoria del iPhone. Y ahí está la magia del iPhone. Está en ese tipo de cosas. Luego, tenemos las fotos. Las fotos son de la misma calidad que puedes conseguir con un iPhone 15 o un iPhone 15 Pro, sin duda alguna. La diferencia con el 16 Pro es que ahora el telefoto de 5X lo tienes tanto en el 16 Pro como en el Pro Max. El año pasado solo estaba disponible en el 15 Pro Max, pero la calidad de las fotos, tal y como pueden ver, es la misma que te esperarías si tomas fotos con un iPhone 15 o un iPhone 15 Pro. ¿Cuál es la diferencia con el iPhone 16? Y es que ahora tenemos macro. Y las fotos en macro con el iPhone 16, la verdad es que quedan muy bien. De hecho, el iPhone 16, en términos de fotografía, tiene algunas mejoras muy interesantes. Desde el acceso al control de cámara, tener acceso a un botón de acción donde por ahí puedes asignarlo, por ejemplo, a Blackmagic Camera, que es lo que hago yo de hecho. Y la incorporación de un nuevo ultra gran angular que tiene soporte de macro. Pero hay una cosa más. Y esa novedad, que para mí es inesperada, porque no imaginé que la iba a utilizar tanto, pero para mí cambia mucho el proceso de tomar fotos, es los estilos fotográficos. Y la nueva interfaz de estilos fotográficos. Y en particular, esta nueva interfaz que es como un cuadrante, puedes deslizar tu dedo y puedes manipular el color, tono y contraste de la foto desde un solo cuadro, desde un solo cuadrante. Simplemente deslizando tu dedo de manera horizontal, vertical o diagonal. No solamente es muy útil para tomar fotos, sino que todo este nuevo sistema de estilos fotográficos te permite retocar y darle una personalidad única a tus fotos de manera muy, muy, muy rápida. Por un lado me encanta, porque finalmente Apple está otorgando ciertas herramientas un poco más detallistas alrededor de la fotografía. Por otro lado, una de las cosas que ha hecho el iPhone, el iPhone, es el hecho de tomar fotos y no tener que tocarlas y quedan lo suficientemente bien. Pero ahora tenemos ese control y es un tema de software, sin duda alguna. Pero es un tema de software que solo está disponible en el iPhone 16, por algún motivo que no termino de entender, pero solo está disponible en el iPhone 16. Apple asegura que tiene que ver con los módulos de cámara y cómo funcionan los módulos de cámara. Pero es más útil de lo que yo imaginaba y tras todos estos días utilizando el iPhone 16, me he dado cuenta que todo el tiempo estoy accediendo a esa interfaz para manipular mis fotos después de tomarlas. Y no tener que acceder a una aplicación de terceros, en mi caso antes usaba mucho VS Code, ahora utilizo mucho Lightroom, pero no hace falta, no me hace falta tanto ahora. Simplemente elijo uno de los estilos fotográficos que me gustan y utilizo esta nueva interfaz que está muy buena, que es muy intuitiva y que es todo lo que me gustaría de una interfaz útil por parte de Apple, en este caso para manipular mis fotos. Y en cuanto a la calidad de las fotos, insisto, muy en línea de lo que ya teníamos con el iPhone 15, yo diría que si yo hago un test ciego entre fotos del iPhone 15 y el iPhone 16, probablemente sea muy difícil diferenciar cuál es cuál o prácticamente imposible. Hay ciertas mejoras en relación a las fotos tomadas en RAW, tienen menos procesado de nitidez, hay mucha crítica alrededor de la cantidad de nitidez que Apple suele ponerle a sus fotos cuando tomas fotos de manera normal, sin activar el RAW. La forma en que la mayoría de nosotros tomamos fotos con el iPhone, pero las fotos en RAW tienen mucho menos nitidez para que tú puedas manipular más y tengas más espacio para manipular que tanta o que tan poca nitidez quieres aplicar a tus fotos. Hay una serie de mejoras, son, insisto, detalles, pero la realidad es que en términos generales el iPhone 16 en cuanto a fotos y vídeo es de momento y sigue siéndolo el mejor smartphone. Es el que toma las mejores fotos en general y es el que toma los mejores vídeos en general. Y es de hecho parte de la razón por la cual la mayoría de los creadores de contenido utilizamos un iPhone. Luego tenemos que hablar del ultra gran angular del iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. El ultra gran angular tiene ciertas mejoras, de hecho ahora toma fotos en 48 megapíxeles, antes lo hacía solamente en 12 megapíxeles. Y la teoría del ultra gran angular del iPhone 16 Pro es que sería mucho más luminoso y así corregirían el que muchos consideramos que es el gran fallo del módulo de cámara de las versiones Pro del iPhone y es la poca luminosidad del ultra gran angular. La teoría era esa. La realidad es que no. El ultra gran angular en condiciones de baja luz sigue siendo deficiente, sigue siendo menos de lo que te gustaría. Y aquí hay un problema más y es que ahora son 48 megapíxeles y llenar de luz un sensor de 48 megapíxeles es más difícil que llenar de luz un sensor de 12. ¿Qué hace Apple cuando hay bajas condiciones de luz? Hace que las fotos con el ultra gran angular sean de 12 megapíxeles. Y no sé si es este procesado, no sé qué es, no tengo un conocimiento tan técnico de cómo funcionan los sensores de fotografía, pero en muchos casos siento yo que la calidad del ultra gran angular del iPhone 16 Pro es incluso peor que la calidad del ultra gran angular del iPhone 15 Pro. Cuando las condiciones de luz son buenas, el ultra gran angular es fantástico. Que no quede duda al respecto. Esto es una situación de condiciones de baja luz, tanto en foto como en vídeo. Yo tenía muchas ganas de un ultra gran angular más luminoso. Yo y creo que cualquier persona que utiliza el iPhone todos los días, pero no es el caso. Y aquí ha habido mucha discusión al respecto, pero lamento decir que si una persona que tiene un iPhone 16 Pro en la mano te asegura que el ultra gran angular del iPhone 16 Pro es mejor al del 15 Pro, te está mintiendo. Yo soy el primero en defender a Apple y hay muchas cosas que podemos defenderle al iPhone 16 y 16 Pro, pero el desempeño en bajas condiciones de luz del ultra gran angular no es una de las cosas que se puedan defender. Y esto no es directamente parte del módulo de cámara, lo es, porque al final si estás grabando vídeo estás grabando también sonido, pero tenemos que hablar de los micrófonos y en este caso del iPhone 16 Pro. Los micrófonos del iPhone 16 Pro son impresionantes, de verdad, impresionantes. Hay magia de nuevo en lo que Apple es capaz de conseguir en términos de calidad de sonido y el balance de ese sonido con el iPhone 16 Pro. Y me ha salvado durante las últimas semanas, me ha salvado en un montón de condiciones en donde yo normalmente utilizaría un micrófono como un DJI Mic, pero no. Simplemente saco el teléfono y grabo con el teléfono. Pero es que además el iPhone 16 Pro tiene una nueva interfaz que te permite elegir qué tanto aislamiento de ruido quieres que tenga el audio del vídeo que acabas de grabar. Y así es como funciona el sistema de aislamiento de voz del nuevo iPhone 16. Ahora mismo hay un ruido ambiente que hay fuera de mi casa, pero puedo activar que solamente se enfoque en el sonido que hay en el cuadro, es decir, yo, y así es como se escucha. También le puedo activar un modo cinematográfico, o puedo incluso activar que se escuche como si estuviese en un estudio. Pero si desactivo, puedo escuchar incluso a un perrito ladrando. Pero si lo vuelve a activar, el nido ambiente ya no se escucha. Es magia. Funciona por medio de la combinación de todos los micrófonos que tiene el iPhone en diferentes lugares. El iPhone tiene varios micrófonos. Tiene micrófono aquí, en la isla dinámica. Tiene dos micrófonos aquí. Y también tiene un micrófono, de hecho, en el módulo de la cámara. Son tres posiciones diferentes para los micrófonos. Si tú estás hablando así, por ejemplo, en una videoconferencia, probablemente utilice estos micrófonos y este micrófono. Si estás utilizando el altavoz, pues probablemente utilice estos micrófonos. Pero si estás grabando así, si estás grabando de frente, probablemente utilice estos micrófonos. ¿Qué pasa? Que el poder capturar sonido desde diferentes posiciones puede cancelar ruidos de manera activa. Y hace que la grabación de tu voz puedas eliminar prácticamente todo el ruido ambiente. O bajarlo. O ponerlo como más por detrás. Como si fuese una película. Y es impresionante. Es un detalle. Porque es algo que probablemente sea utilizado en su mayoría por creadores de contenido. La mayoría de las personas les dará igual este tipo de cosas. Pero está ahí. Y en términos de calidad, no hay rival. Y simplemente grabas la voz y luego en la interfaz eliges qué tipo de aislamiento de ruido quieres tener. Y los resultados son fantásticos. Además, puedes regular cuál es el nivel de aislamiento de ruido que quieres tener y qué tipo de aislamiento. Lo que han conseguido en ese sentido es tremendo. Y la calidad general de los micrófonos del iPhone es increíble. Y probablemente han notado que no estoy hablando de procesadores, chips, potencia, comparación con pruebas sintéticas de velocidad. Eso es cada día más irrelevante. La parte más técnica del iPhone resulta cada vez más irrelevante. El iPhone se ha convertido en un producto que te permite hacer no centenas de cosas, sino miles de cosas en un dispositivo que es cada vez más pequeño, con una pantalla cada vez con menos bordes. La potencia es tremenda. Es más rápido que el iPhone 15. El chip A18 es tremendo. Y notarán también que no he hablado de Apple Intelligence. Apple Intelligence es la mitad de lo que hace al iPhone 16 el iPhone 16. Pero el iPhone 16 se lanzó sin Apple Intelligence. Y además, el iPhone 16 no tendrá Apple Intelligence en Europa. Y no tendrá Apple Intelligence en español hasta 2025. No sabemos cuándo va a llegar a Europa. Es un tema regulatorio, no es un tema de Apple. Es la regulación de la inteligencia artificial en Europa. Tal vez llegue más adelante. Pero además, si pudiese tener acceso a Apple Intelligence, es que todavía no ha sido lanzado. Por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto. Parece ser muy interesante, pero no puedo darles mis impresiones sobre Apple Intelligence. Tal vez en un futuro lo pueda hacer y podamos hablar de todo esto en otro video. Apple Intelligence, o parte de Apple Intelligence, llega con iOS 18.1 en Estados Unidos, solamente en inglés. Y eso es importante que ustedes también lo sepan a la hora de elegir si quieren comprar este teléfono por acceso a Apple Intelligence. Depende de dónde estén ubicados y hay que esperar un poco. Además, iOS 18.1 llegará con parte de Apple Intelligence, pero no todo lo que se ha anunciado sobre Apple Intelligence. Eso irá llegando a los siguientes meses y algunas cosas en 2025. Así que esto es el iPhone 16. Es, sin duda alguna, el mejor iPhone que Apple ha lanzado. Y es una actualización aburrida, sin duda alguna. Pero a veces toca ser aburridos. A veces toca enfocarse en los detalles. Me gustaría un mejor control de cámara. Me gustaría ver cambios más grandes, sin duda alguna. Pero bien podríamos llamarlo esto un iPhone 15S, tal y como hacía antes Apple. Apple le ha dejado el S y va generación en generación con los números. Pero este perfectamente podría ser un iPhone 15S. Y eso no es algo malo. Durante años tuvimos el iPhone 4S, 5S, 6S. Y nos encantaba. Nos parecía que estaba bastante bien. Ese ritmo de actualizaciones que eran cada dos años en realidad. Tal vez deberíamos devolver ahí en cuanto a nombres. Aparentemente el iPhone 17 sí que tiene cambios grandes. Ya hablaremos de eso más adelante en otros vídeos. Pero esto es el iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Si tienes un iPhone 15, probablemente no necesites actualizarlo. Pero si tienes un iPhone 13, un iPhone 12 o un iPhone 14 en ciertos casos. Sobre todo si quieres acceso a USB-C y a ciertas funciones de la cámara. Es una muy buena actualización. Y no mucho más. Me encantaría saber cuáles son tus experiencias con el iPhone 16. Te lo vas a comprar, no te lo vas a comprar. Te vas a esperar al próximo año. ¿Qué iPhone tienes? Hablemos. Hablemos sobre todo esto. Y no mucho más. Yo soy Eduardo Arcos. Esto es Hipertextual. Nos vemos pronto. Chao, chao.